Por otra parte, la hermana mayor de los Doherty tendrá que cumplir por lo menos nueve años en prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía el día de hoy. Lee Grace Doherty, de 29 años, se declaró culpable de asalto en primer grado y dos cargos de delito agravado por amenaza a cambio de ser absuelta de otros 21 cargos, los cuales incluían intentos de asesinato en segundo grado. Lee Grace y sus dos hermanos Ryan y Dylan desataron una cacería a nivel nacional tras robar un banco en Georgia y dispararle a un oficial en Florida el pasado mes de agosto. Todos fueron arrestados aquí en Colorado. Se espera que esta joven sea sentenciada el próximo mes de abril.